Bueno, en estos momentos ha habido un pequeño cambio y nos vamos en estos instantes en vivo con nuestra compañera Mónica Paredes, que se encuentra en Piura en el Consejo de Ministros Descentralizados. Adelante Mónica, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Declaración de la Presidenta del Consejo de Ministros luego de esta sesión descentralizada que se ha tocado el tema de la reconstrucción con cambios. Vamos a escucharla. Los centros de salud. Y sostenerlas. Por eso el plan maestro de cada una de estas obras es prioritaria y estamos tomando los estudios técnicos que ya existen, como es el caso de Río Piura, por ejemplo, donde estamos trabajando con lo que ya existe acá en la región trabajado por los diferentes miembros de la sociedad civil y también los gobiernos anteriores. En el caso de Lambayeque algo similar, también va a ser algo similar en el caso de Tumbes por el tema del proyecto binacional que existe alrededor del río Sarumilla, ¿no? Por ejemplo, el Puyango Tumbes y toda la articulación con estas miradas. Como dije, hay mucho trabajo por hacer. Hay trabajo que se está haciendo también con la Contraloría. Hay que ver que haya sensatez también en los pedidos de evaluación. Es una de las palabras que más he usado aquí. Y, digamos, sensatez no solo por lo que dice el libro, ¿no? La práctica habitual, sino mirar la cosa en su realidad nueva. Porque es una realidad donde hay que articular a profundidad. Pasar de una ficha técnica a un proyecto definitivo implica muchas cosas. Y pueden cambiar hasta los niveles de intervención porque se ve ya en la práctica de la ficha técnica, le sube definitivo ya cosas que pueden estar sucediendo y habrá que evaluarlas e incorporarlas. Por eso nuestra necesidad de trabajar junto con la Contraloría para que haya una comprensión integral de los procesos. De la misma manera en los procesos de contrataciones, hacer una evaluación integral de esos procesos de contrataciones, simplificando los procedimientos y dándole más bien transparencia y claridad a los procesos. Y asegurar toda esta cartera de proyectos, presidente, para que se puedan hacer este año. Este año va a ser un año muy importante porque la cartera de proyectos van a tener en la mayor parte sus estudios definitivos. Eso es lo más crucial. Estudios definitivos para que nos permitan tener obras y continuidad de las obras. En fin, creo que la tarea central es el cambio, como habíamos quedado, presidente, y fue tu mirada desde un principio, y trabajar con los gobiernos regionales y los gobiernos locales de la mano. A veces se ha asumido demasiado centralizado, otras veces demasiado se ha dado al gobierno local y no lo puede hacer, pero si lo podemos hacer nosotros, pues se avanzará. Este tipo de intercambios nos permite rápidamente ajustar el plan para no quedarnos en planes estáticos, sino es un plan que tiene vida propia y puede articular para asegurar las obras a tiempo. Sin más, quiero agradecer estas contribuciones de los gobernadores, que son importantes. Nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que incorpore muchas de las sugerencias que ellos nos están trayendo. Y hay cosas interesantes que han salido en el debate, cosas que se pueden solucionar por normas de carácter menor. Por ejemplo, la ministra del Ambiente nos ha sugerido trasladar algunas de las funciones a los gobiernos, a los ejecutores y a los sectores, para que simplifiquen los procesos y los EIA, los estudios de impacto ambiental. No se tengan que descentralizar todo en el Ministerio del Ambiente. Muchos de ellos, inclusive, si son de rehabilitación, ya para qué hacer el estudio de impacto ambiental cuando ya existía la obra. Entonces, eso nos va a reducir. Lo mismo está haciendo el Ministerio de Cultura, haciendo protocolos más sencillos para que esto no tenga que descentralizarse otra vez y se puedan hacer procedimientos acelerados. Creo que esos son elementos que en el diálogo han surgido y que son importantes señalarlos. Y el apoyo del Ministerio de Defensa, por ejemplo, en algunas de las obras de reconstrucción, son importantes para simplificar también estos procesos. Bueno, agradezco a todos y en particular al gobernador de Piura por habernos acogido acá. Para nosotros es muy importante hacer estas acciones descentralizadas. No es el primer gabinete descentralizado que vamos a tener, vamos a tener otros. Y siempre dialogando con las autoridades locales y regionales para dar las mejores soluciones a sus problemas. Muchísimas gracias a todos y gracias, señor presidente. Finalmente, palabras del señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y gracias a los gobernadores y, naturalmente, a los ministros que me han acompañado. Aquí se trata de reconstrucción con cambio. ¿En qué consiste el cambio? Primero, en que no se reproduzca lo que había antes, sino que se hagan obras mejores, que van a resistir mejor, porque en el futuro habrá aludes, habrá otros acontecimientos adversos. Entonces, tenemos que construir pistas que no se llenen de huecos. Tenemos que construir sistemas de alcantarillado que no se colmaten. Tenemos que reconstruir colegios y hospitales que funcionen y no se malogren. Y el segundo cambio fundamental es que sea limpio. Aquí en el Perú estamos viviendo el rezago de una corrupción terrible y queremos eliminar eso. Y por eso esta reconstrucción con cambio significa licitaciones transparentes. Ya se han bajado los costos, por ejemplo, en las carreteras sustancialmente. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Hasta ahora se han iniciado muchos proyectos, sobre todo en agua potable y en vivienda. Se han reconstruido 60 puentes, se han rehabilitado centenares de kilómetros de carretera y centenares de kilómetros de río. Pero no se trata simplemente de descolmata y luego se vuelve a llenar de arena y de barro. Hay que poner un empedrado bien ordenado, bien bonito, que resista a los estragos de las inundaciones y del tiempo. Entonces, yo creo que aquí hemos progresado en escuchar bien a los gobernadores, a los cuales veremos en unos días en el próximo gore ejecutivo en Lima de todas maneras. Yo encantado me voy a Pucalpa, pero tenemos que construir el puerto en Pucalpa. Si no, no podemos ir ahí sin nada que ofrecer. Entonces, aquí es un programa variado y lo que tenemos que hacer es mantener el impulso de este programa. Este año se deben invertir 7 mil millones de soles en la reconstrucción, pero el final del año será un periodo electoral y después llegarán nuevos gobernadores y después van a tener que volver a aprender toda la cosa. De repente, tú puedes ser profesor de los nuevos presidentes regionales junto con tus colegas aquí, porque si no, vamos a perder un montón de tiempo el año que viene y no queremos hacer eso. O sea, aquí hay que mantener el impulso de trabajar y como la economía está mejorando, yo creo que con ese impulso vamos a tener un horizonte muchísimo mejor. Quiero agradecer a Edgar Ispe, el coordinador, este esfuerzo por todo el trabajo que se está haciendo y a todos los alcaldes, gobernadores y ministros que están en este trabajo. Muchas gracias. Bien, palabras finales del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, al término de esta sesión descentralizada del Consejo de Ministros. Él ha señalado que se va a mantener este impulso en la reconstrucción, que este año va a invertir 7 mil millones de soles. Asimismo, ha señalado que no solo se trata de descormatar los ríos, sino también de reforzar las riberas para afrontar los cambios de la naturaleza. También la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arau, también ha señalado que se van a trabajar juntos con la Contraloría de la República para dar transparencia a los proyectos. La tarea central es el cambio. Aquí se trabajará con los gobiernos locales y regionales, ha señalado la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arau. Y así concluye aquí, en la región Piura, esta sesión descentralizada. Contigo, Micaela, en Estudios. Muchas gracias, Mónica, por la información. Buenas de la información que tenemos del Consejo de Ministros descentralizados desde Piura. Con esto nos vamos a un breve corte, pero volvemos con más.